Hola, soy Yucho Pardinho y hoy veremos el arpegio menor Lo mismo que el arpegio mayor, pero ahora menor Nosotros vimos que el acorde menor es así, ¿no? Y lo mismo, nosotros aquí lo que hacemos es Tocarlo por separado, ¿no? Lo mismo que con el mayor En este video lo único que vamos a ver es la posición Yo en caso de que subiera en do, haría do con este Yo toco el mi, el mi bemol, mi tercera, acá Con el dedo cuatro, tres trastes después Y la quinta la tocaría con el dedo tres en la cuerda de abajo Ya ustedes pueden reconocer, ver por ejemplo Canciones que les gusten y empezar a ver Por ejemplo, si mil horas, por así decirlo Tiene sol menor, ¿no? Y yo puedo hacer el arpegio Y luego tiene do menor Y luego re mayor O un jazz, por ejemplo Birxworks, que es un blues menor Ya puedo hacer Y ya se siguen con la forma Y ya pueden empezar a ver como más cosas Con estos arpegios Lo mismo que con el arpegio mayor Con el menor pueden improvisar Pueden adornar muchas cosas Son de las herramientas que más usamos los bajistas Para casi todo Cumbia, balada, jazz Todo, 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 todo Mismo en el reggae Un ejemplo, ¿no? O sea, es una herramienta muy indispensable Entonces estudienla muy bien Y hay que reconocer el acorde En el que estamos, si es mayor o menor Y para poder saber Qué arpegio, qué escala podemos hacer Para adornar y para complementar Nuestra... Enriquecer más bien a la música De una forma armónica De una forma armónica